Bienvenidos al noveno episodio, Detrás del Corto, donde entrevistamos a los participantes de nuestro concurso Azcorto con la Corrupción para hablar sobre los mensajes detrás de sus cortometrajes, así como el proceso creativo durante la producción. Soy Patricia Martínez, de Líderes Ciudadanos. Hola a todos, yo soy Alejandra Hinojosa, de Líderes Ciudadanos. El día de hoy nos acompaña Mariana Elizabeth Santana Pulido, de Jalisco, México, directora del Cine Minuto Violeta en la séptima Diciendo Azcorto con la Corrupción. Vamos a verle la bienvenida a Mariana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Gracias por invitarme a la entrevista. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y platicarnos sobre el Cine Minuto Violeta, con el cual participaste este año en Azcorto en Corrupción y fue uno de los cortos finalistas. Entonces, muchas felicidades por ese logro. El cortometraje trata sobre el tema de violencia de género durante la cuarentena. O sea, ¿por qué decidiste abordar este tema en tu Cine Minuto? Pues creo que ahorita es un tema que está muy presente en las noticias y está muy presente en todos lados el tema de los feminicidios y las marchas feministas y todo esto. Y creo que hacerlo es simplemente darle más fuerza al movimiento, estar como apoyando al movimiento feminista, apoyando a los casos que se están presentando, porque por más ruido que se esté haciendo, pues se sigue ignorando el movimiento, se siguen ignorando los casos. Entonces, solo es dar más fuerza a lo que está pasando. Muchas gracias, Mariana. Como directora, o sea, alzar la voz sobre un tema que es muy importante. Nos encanta ver cortometrajes que expresen este tipo de visión y que ayuden poco a poco a poner un grano de arena para generar un cambio en la sociedad. Para comenzar, vamos a reproducir tu cortometraje violeta y al finalizar vamos a dialogar más sobre el mensaje de este cortometraje. La cuarentena en México podría durar hasta septiembre o hasta octubre, con un pico en agosto. No sé qué hora si estuvieras con alguien más. ¿Vas a salir vestida así? ¡Levántate! ¡Ni te hice nada! ¿Ahora quién te está hablando? Este fue el Cine Minuto Violeta, dirigido por Mariana Elizabeth Santana Pulido. El cortometraje muestra la realidad de una joven que sufre actos de violencia por parte de su pareja durante la cuarentena. Mariana, está padrísimo tu cortometraje. A mí se me hizo muy emotivo, como en un minuto puedes decir tanto. Cuéntanos el proceso creativo que te llevó a la realización de este cortometraje. La verdad es que, siendo muy sincera, fue como un momento así súper espontáneo. Yo no sé, estaba viendo que unos amigos estaban haciendo cortos para la convocatoria y pues yo quería hacer uno también. Entonces, pues nada, solo pensé en que el Cine Minuto puede ser más fuerte, aparte de que cerraba la convocatoria en pocos días. Entonces, pues pensé en algo donde, pues, por cuarentena no influyera con muchos actores ni con mucho crew. Y también es por eso que salgo yo en el cortometraje, porque, pues, cuarentena. Y como hacerlo de la perspectiva de la chava, o sea, hacerlo de la perspectiva de la mujer, creo que fue también una por cuestión de cuarentena, de ser muy pocos en el crew. Y ya, o sea, como yo estoy muy presente con los movimientos feministas, los feminicidios. Justo se estaban saliendo como muchas noticias de los feminicidios que estaban pasando. Y yo veía que se ignoraban como los casos, como, ah, sí, pues, la asesinaron en su casa. Y es como, ¿cómo no? O sea, de que ya ni en tu casa estás segura y así. Y al ver que se ignoraban, pues, los casos, quise hacerlo, pues, de ese mismo tema. Por ver lo que estaba pasando justo en los días antes de que cerraba la convocatoria. Mariana, ¿qué mensaje te gustaría que se quedara a la audiencia al ver este Cine Minuto? Pues, el mensaje sería más como ponerse del lado. O sea, por eso también está como en punto de vista de la mujer. Como, creo que el corto no lo vieron solo mujeres. Entonces, también es como para que el lado masculino pueda ver, pues, cómo es que se ve, ¿no? Cómo es que se puede llegar a sufrir la violencia desde el punto de vista de la mujer. De cómo poco a poco se va teniendo esta evolución de violencia. Y tal vez ellos no lo ven así, ¿no? Pero por lo mismo se hizo como punto de vista. El mensaje es solamente ponte en los zapatos de los que sufren la violencia. Y, pues, simplemente no juzgarnos, sino ayudar. Pero si, no sé, la amiga, la prima, quien sea, te está diciendo que su pareja le hace comentarios como tipo los del corto, pues, tener ese foco rojo ya presente, ¿no? El Cine Minuto se titula Violeta, debido al código Violeta. Cuéntanos sobre esta línea de atención para ayudar a mujeres en situación de riesgo. ¿Cómo crees que planes de acción como este puedan ayudar a combatir la problemática? Pues, el código Violeta, creo que lo vi por Instagram, no sé. No me acuerdo dónde lo vi. Pero el código Violeta creo que no está implementado en todo el país, creo. O sea, lo que vi nada más está como en ciertos estados. Y, pues, creo que el código Violeta es como una palabra o sea, es como muy sencillo poder denunciar sin que las personas, o sea, la persona que te violenta o las personas que te violentan sepan que estás denunciando. Y, pues, sí, creo que sí se debería implementar en todo el país. No sé si por lo menos no está implementado, pero si llamas y dices código Violeta lo puedan entender. Pero creo que por parte de gobierno ese código es como muy, pues, está muy bien. Porque he visto también como marcas locales o tiendas de ropa o así que hasta tienen como su propio código para que sepan que alguien te está acosando o alguien te está siguiendo y cosas así. Entonces, implementarlo ya como así en situaciones gubernamentales se me hace, pues, muy bien. Y lo hice también con esa intención de que se diera a conocer el código para quien viera el Cine Minuto. Bueno, padrísimo, porque tú no solo hablas sobre una problemática, no, generas una solución que sería en este caso el código Violeta. Bueno, como menciona Stale, tu cortometraje da la voz a esta problemática y también como propone una solución que es esto del código Violeta, pero también como estudiante, ¿qué crees que se puede hacer para combatir la violencia de género? O sea, ¿qué puede hacer cada quien para ayudar a que esto vaya mejorando día con día? Pues, creer en las personas que dicen que son violentadas, como si tu amiga en el salón llega y te dice que es un novio o algo, o su papá o quien sea, le está haciendo algo o algún maestro o quien sea la está acosando o hay alguna violencia de cualquier tipo, creerles, siempre creer y no juzgar, no burlarnos, no decir, ay, está exagerando, no, nada. Simplemente creer y apoyar y dar como, pues sí, dar apoyo, ayudarlo de cualquier manera, ¿no? Si no quiere estar en su casa, pues hasta ofrecerles un techo, ¿no? Y, pues sí pasa que da miedo denunciar, pero el chiste es denunciar porque si no se denuncia, van a seguir sin creer en los números, van a seguir sin creer en los casos. Y, pues como estudiante, la verdad es que, siendo estudiante o no, se deberían de apoyar las marchas, los movimientos, hacer, o sea, compartir las noticias que se ven en redes, las noticias que pasan en televisión, que, pues a veces están medio, medio, medio por ahí, pues por lo menos en redes, tratar de compartir más, tratar de hacer creer el movimiento y dar más fuerza para que no se sigan minimizando o se sigan ignorando los problemas de violencia de género. Muchas gracias, Marina, por alzar la voz como directora. Es un mensaje muy importante el que nos estás diciendo el día de hoy y esperemos que esta entrevista como tu cortometraje le diga a muchas mujeres que están enfrentando esta situación a tener un plan de acción para resolver el problema. Sí, Marina. Sí, qué gusto conocerte. En verdad, ahora estaba escuchando una plática sobre la importancia que tenemos el derecho a la participación. Entonces, tú ahorita estás hablando, o sea, tu cortometraje habla sobre que sigamos en las marchas, o sea, le estás dando fuerza a todo este movimiento y tú por participar en Líderes Ciudadanos y en Ascorto, felicidades, eres como un ejemplo, una líder para nosotros y que más mujeres y niñas y jóvenes participen en este tipo de concursos y que alcen la voz sobre problemáticas. Entonces, pues, qué gusto conocerte, tu cortometraje. Está súper emotivo. De hecho, lo vamos a usar para un foro, te cuento. Para un foro, el foro se llama Violencia de Género, Responsabilidad de Todos y se utilizó. En el foro participan hombres, lo cual se me hace muy padre por lo que dijiste tú, de que vean la perspectiva del lado de la mujer. Entonces, pues, estamos súper encantados. Aquí tenemos así otras dos preguntitas que hacerte. En este, en el minuto, lo realizaste durante la cuarentena. cuéntanos cuáles fueron los retos más grandes que te enfrentaste al momento de dirigir este cortometraje. Uy, pues, dirigirme a mí primero porque soy muy mala frente a cámara y hacerlo en cuarentena como de verdad, pues, éramos cuatro personas en el equipo. la verdad es que hacerlo, pues, en cuarentena, no poder salir de la casa. Creo que solo salimos a hacer el plano de cuando se tira la basura. Y, pues, hacerlo en poco tiempo y creo que el reto más grande fue quitando como los problemas técnicos. El reto más grande fue poder hacer un corto donde donde se pudiera transmitir la empatía, ¿no? La empatía hacia la mujer, la empatía hacia la violencia, a no juzgar. Creo que lo más importante fue que se pudiera entender que no, pues, esa es la perspectiva de la mujer, ¿no? Hacer entender que sí pasa y que va, que va evolucionando y que no se dan cuenta, o sea, que las personas que son violentadas no se dan cuenta de esta evolución, pero creo que eso fue lo más importante, hacerlo en un minuto y que se pudiera dar a entender la perspectiva de la evolución de la violencia y que sí pasa y dar a entender y dar una solución también porque no queríamos como solo presentar el problema y ya, ¿no? Como, ah, pues, sí pasa, pero, ¿y qué, no? sino como también qué pasa y cómo podemos ayudar a que deje de pasar en un minuto. Bueno, como nos comentaste hace rato, nos dijiste que hiciste este sin un minuto y ya cuando la convocatoria iba a cerrar, entonces quisiera como que preguntarte, ¿cuál fue tu experiencia de participar en la séptima edición de Azcorto y cuál fue como que tu reacción al quedar, a que este sin un minuto haya quedado como finalista y que te prestas a muchos retos y todo eso. Ay, pues, estuvo bien padre, la verdad. Ya, ya habíamos hecho, ya habíamos participado el año pasado, pero creo que era toda la convocatoria, pero, bueno, no sé, creo que, sí, también fue en esta convocatoria en sin un minuto, pero, pues, se nos hace muy divertido, la verdad es que la convocatoria se nos hace como muy, como que es momento de poder poner nuestro granito de arena en problemáticas sociales y que llegue como a más gente y, pues, se nos hace muy divertido y cuando quedó seleccionado, la verdad es que nadie del cruce lo esperaba, o sea, de verdad fue como, de verdad, y, pues, como así, o sea, lo hicimos, la verdad, los últimos días antes de, de que cerrara, pues, no me lo esperaba que quedara seleccionado y que, aparte fue los finalistas, ¿no?, según yo, y, pues, se me hizo como muy, muy padre, pues, porque creo que así llega a todavía más personas y, y, pues, sí, está muy divertido, la verdad es que la convocatoria, varios del equipo de este año fueron los mismos del año pasado y se nos hace como muy divertido hacer este tipo de convocatorias, o sea, divertido en cuanto a la producción, como el juego de producción, porque, como que queremos llegar a más gente, pero presentando soluciones, ¿no?, ayudando a movimientos sociales también. Padre, padre Mariana, me gustaría que, verlo como ahora, como harías tú, Mariana, tú dirigiendo, o sea, a tu, al hombre que se va haciendo violento, como también esa parte, no sé, me encantaría verlo. ¿De cómo dirigía al chavo? No, o sea, imagínate que, en la perspectiva, a ese mismo chavo, lo que pasa, pero como él va, como va surgiendo en él, esa violencia hacia la mujer. Ay, me encantaría verlo de ti, o sea, como, como, como tú lo propondrías, ¿sabes? Como, porque, pues, también se tiene que trabajar en ellos, para que no, ¿sabes? Porque a veces se normaliza, pero es muy difícil, cuando lo ves normal. ¿De qué hay? ¿Sí me explicas? Como los actos de, ajá, los comentarios de los hombres, así. Porque empieza como que están juntos, y como que, iba normal, y luego va escalando, así lo vi en tu cortometraje. O sea, al principio nada más le decía cosas, luego ya le pegaba, digamos, de esa manera. Pero ahora como, desde el punto de él, ¿por qué va haciendo eso? O sea, ¿en qué momento está bien? ¿Sabes? Nunca está bien, porque hay que recordar que nunca está bien. Pero me daría curiosidad, que presentes desde ese lado. Me encantaría verlo. Estaría padre, la verdad, sí. Digo, pues en el minuto no alcanzábamos a contar eso, pero sí estaría muy padre hacer, será el último año. ¿Verdad? Si era algo después, sí. Para el chavo, sí, el chavo no era a lo que conozco, al actor, pues. No, no es así en su vida normal, en su vida cotidiana. Y le gustaba muchísimo, porque, o sea, es un amigo mío, y como que yo le decía, ¿qué me vas a arrastrar por el suelo? ¿No? Y él como, ¿no? ¿Cómo crees? Así de que, ¿no? ¿Cómo te voy a arrastrar? Y yo, sí, no importa. Y cuando decía, que grítame más fuerte, ¿no? O sea, sin, no te trabes, grítame. Y el chavo así de que, es que ¿cómo te voy a gritar? Y, y o sea, no sé, digo, el chavo no es así en su vida real, espero que de verdad no sea así en su vida cotidiana. Pero por lo menos, conmigo, a él, sí le costó un poco, como que comportarse así, porque, pues me decía de que es que yo no, pues yo nunca le he gritado a nadie, ¿no? Como que yo nunca le he gritado a nadie, como para ahorita que me digas de que hasta te arrastre por el suelo, ¿no? Entonces, pues, ese sí fue también como un reto de que el chavo, aparte en cuarentena como que todos tuvimos esos bajones emocionales, y como que el chavo me decía, es que ¿cómo te voy a gritar? Y yo, sí, no importa. Y me decía, no, es que eres mi amiga. Y así, yo dije, no, no te preocupes. Está bien, hazlo. Solo es para ahorita. Es que, bueno, es que él ni siquiera es actor, o sea, de que, como los, el crucero, o sea, el cruz detrás de la cámara, sí, pues somos de la misma escuela, pero el actor en específico es un amigo que me ayudaba a veces con mis tareas y así, pero cuando le dije, me dijo, ah, sí, pues, sabes, como un video más, pero ya cuando me dijo, no manches, cómo, cómo tú hacer eso? y ya cuando quedamos finalistas, me dijo de que, wow, entonces me vio mucha gente y yo, pues, creo que sí. Sí. Y me dijo, van a creer que soy golpeador, ajá, me dijo, creo que van a creer que soy golpeador, y yo, no, no te preocupes, saben que estás actuando, pero sí se quedó así de que, ay, no, mucha gente va a creer que soy así, y yo, no, no te preocupes. No, 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 pero qué padre que te ayudó a presentar esta problemática y que dan una solución, entonces, qué padrísimo eso, pero me, o sea, a mí en lo personal me encantaría ver como que Mariana filme bajo esa parte, sabes, como esa perspectiva del otro, del que violenta. también tendré que conocer un poco de ese lado, porque digo, del lado de la mujer, pues, digo, en México mágico, machista, pues, quieras que no, a veces te salen comentarios en cualquier lado, hacia ti, ¿no? En cualquier lado te pueden decir cosas, pero, ya conocer el lado del hombre, creo que también tendré que conocer a hombres así, como para yo poder saber, ¿no? Digo, porque no podría yo hacer algo sin conocer nada, sería como, no, no podría, entonces, sí tendría que conocer machistas, que machitos, para poder ver ese lado, pero sí estaría padre hacerlo, será en la siguiente edición. Te has corto. Qué padre, qué padre, no, pues, sigue participando. Sí, lo haré, sí, lo haré, la verdad es que está muy divertido, la verdad, se nos hace una buena convocatoria. Sí, llevamos dos años, y de hecho, pues, creo que mi amiga ganó el año pasado, Vita, Vita Solís. es amiga de Vita. Sí, Vita es mi amiga, y ahí estamos todos por ahí. En el foro que íbamos a ir con Vita a Nueva York, nació un foro, lo hicimos, ya lo replicamos, pero así, de esta manera, porque, pues, por el COVID ya no se pudo, ¿no? Entonces, se presentó el foro, donde participó Vita, y participó una senadora, y una empresaria, y una activista, y hubo críticas, como retroalimentación, de que, ¿por qué no había hombres participando? Entonces, se creó otro foro, un segundo foro, y en este segundo foro, cada foro, se presentan varios de los cortometrajes, de que han participado en Ascorto, y ahí se escogió tu cortometraje, y se presentó. Y los que participan ahora, es, por ejemplo, también es una persona de las organizaciones en fines de lucro, un empresario, y un director de recursos humanos, de una empresa, y se trabaja, pero ahora también escuchando su perspectiva, por eso ella se llama responsabilidad de todos. Entonces, luego te invitamos para que lo veas, y así, porque ahí vamos a presentar el cortometraje. Sí, ah, no, pues, qué chido, la verdad, la verdad, qué chido, o sea, como que, agarren los cortos de la convocatoria, para los foros, con empresarios, y senadores, y cosas, y se me hacía muy chido, porque es, creo que a donde, tiene que llegar, para que haya más soluciones, hacia los ciudadanos. Pues bueno, Mariana, qué gusto conocerte, te felicito por participar, creo mucho, que no todos tenemos el derecho a la participación, y que tú lo estás ejerciendo, a participar en Ascorto con la corrupción, y más, porque estás invitando, a que más mujeres, y hombres, conozcan la problemática, de violencia de género, y estás dando una solución, hablando del código violeta. Muchas felicidades. Muchas felicidades nuevamente, Mariana, gracias por acompañarnos el día de hoy, y contarnos sobre tu experiencia, al realizar ese Cine Minuto. Gracias a quienes nos acompañan, el día de hoy, les recordamos que este 25 de noviembre, se llevará a cabo, la segunda parte, del foro Ascorto con la violencia de género, donde invitamos a hombres y mujeres, a hablar del tema, y uno de los cortometrajes que se presentará, será el Cine Minuto Violeta, dirigido por Mariana Elizabeth. Los invito a suscribirse al canal, para ver las próximas entrevistas. Muchas gracias a ustedes, por el espacio.